Estar yo Que rico café, la verdad que... Bueno, hoy tenemos café por lo menos. Vos te quejabas que no había café, Julio, ¿eh? Hoy tenemos café por lo menos. Che, ¿qué marca de café este, la verdad? Lo trajo Pablo Emilio Escobar Gaviria de Colombia. ¡Ah, bueno! No, pero la verdad es que es exquisito, che, muy bueno. Si en un ratito empiezan a decir cualquier cosa es porque el café puede tener algo dentro, ¿eh? Pero ya arrancamos tempranito, ya... ¿No vamos a vivir en pan en este bar? ¿No le dije? Usted me habló a mí por el café. Sí. Quiero decirle lo siguiente. Un café se sirve lleno, mire lo que me ha hecho. No, se lo ha tomado. No pasa. Se lo ha tomado usted en el corte. Pero a ver, los mozos, bueno... Es tutilería, ¿eh? Perdón. Es como a la sangre que es jugo de tomate. Está exquisito y aparte le voy a decir algo. Hay café que son... ¿Cómo son los cortitos esos? Distrito. Es restrito, chiquitito, sí. Es un sorbo eso. Red, gris. Y bueno, es lo mismo. ¿Cómo anda? Bien, bien. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Se fue de vacaciones? ¿Alguno viajó? ¿Nadie? No, ya no. Yo no estoy en condiciones de viajar. Bueno, pero estuvo movidito el fin de semana, ¿eh? Sí, está movido. Está movidito. Me llamó mucho la atención el diario Perfil, ayer. Pero Fonteveca está adoptando una suerte de dualidad editorial que es interesante. Por un lado, escribió una editorial, La Natofobia. Por supuesto, sí. Ah, bueno, Fonteveca tiene una especie de idilio, yo diría, amoroso, no resuelto con La Nata. Pero por el otro le dedicó la tapa del Perfil de ayer al amigo Massa. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. Algo que yo comenté muchas veces, y usted es testigo, que me resultaba raro que en el Nordelta de Buenos Aires y en el Tigre vivieran todos los colombianos y todos los mexicanos y nunca apareciera nadie lavando guita. Bueno, finalmente apareció un arquitecto, un señor regordete, simpático, muy amable, de apellido Cura, que parece ser que el arquitecto que está siendo investigado por lavado de dinero porque construyó tel y demás ahí en Nordelta. La foto aparece con Massa, aparece Constantini, viste, que vende obra de arte y asesoría. No, pero usted es creo que el dueño del complejo. Sí, 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 de la ciudad, es una ciudad. Es una ciudad, pero es el dueño. Bueno, aparece Constantini y aparece en toda una red como este arquitecto de apellido Cura. Primer tema que me parece que cuanto menos, no digo que va a impactar a Massa, pero digo, aparece Perfil se juega con alguien que es como, viste, el caballo que paga los peces. El caballito del comisario. Perfil y Fontebeca se juega. Eso me llamó la atención. Lo otro, y quiero ser breve. Clarín publica como informe central ayer en la sexuplemento zona y en tapa pone el tema Vaca Muerta, y hay dos cosas, Vaca Muerta está a 5.000 metros bajo la tierra y los Molles 3.000 metros bajo la tierra. Son dos grandes reservorios de petróleo. Clarín lo deja, por supuesto, en tono de Clarín. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, puede ser más o menos. El diario El País de España, El País de España, nosotros a quién le propiamos rezole. Sí, el país. El país. No es casualmente quinerista el diario El País, ¿no? Llegado al socialismo, Grupo Prisa. Le dedica un artículo central en su edición América a quien denomina el diario El País El Mago. ¿Quién es El Mago? Miguel Galucho. El presidente de YPF. Describe su vida, describe lo que Galucho hizo en su carrera y describe fundamentalmente la elección de vida que tomó Galucho al dejar una cómoda poltrona en Londres y venir a hacer una empresa YPF profesional. Y esto es lo que destaca al país. Y la condición que Galucho le puso a la presidenta de YPF sea una compañía como cualquier otra. Hasta el punto que parece ser que su vocero, que vino de la política, Galucho no le presta atención. Son dos temas que me llamaron mucho la atención. Bueno, y el tema, a ver, porque esta semana se aprovecha para el tema de la charla de Quincho, ¿no? Porque el tema de la política está presente. Y vos fijate que mañana ya se lanza, creo que... Claro, el frente amplio unen, pero que rompe el mundo, porque todo el mundo está hablando de largar después del mundial. Porque se supone que a partir de junio se paraliza el país, estamos todos viendo qué pasa en Brasil. Y entonces, largar antes es como... ¿Tendrá el efecto que tendría sido largar antes? Hay una urgencia por meter a todo arriba del camión. Un cruce muy duro entre Estolvícer y Lilita Carrió. ¿Qué pasa allí? Lilita Carrió llevó de primer legislador por la capital federal a Gustavo Vera, de la de la Mera. A Gustavo Vera le está entrando muy duro a Zaffaroni por un lado y le está entrando muy duro a la cuestión Santa Fe con el Estado. Bueno, fue la única organización fuera de Santa Fe que se animó a denunciarlo a Bonfatti. Bueno, y ya anunció que mañana no va a concurrir al acto que se va a hacer en Buenos Aires. ¿Vera? ¿Vera. ¿Por qué? Porque para el país se conviene, porque considera que el grupo, digamos, el socialismo está involucrado en esos temas. Claro, es por la denuncia que se hizo la semana pasada. Mirá vos. Bueno, esta cuestión dijo Estolvícer le entró duro a Carrió, pero hay algo que nadie todavía le ha dicho y que vamos a tratar de contarlo esta noche, que tiene que ver con Cobos. Cobos es, en unen el espacio más afable, Cobos y Aguas, son los dos más cercanos. Dentro del radicalismo es la idea de conciliar con el macrismo. ¿Qué le habría, como dice nuestro movilero Marcelo en Radio Continental, estaría casi confirmado, casi confirmado, que le habrían ofrecido en el mismo a Cobos ser candidato gobernador de Mendoza? ¿Cómo? ¿Cómo? Le habrían ofrecido a Cobos declinar de su candidatura, ser candidato, garantizar y ganar Mendoza y tener una fuerte presencia, junto con el sector Aguas y Aguas, en una fórmula con Macri. A ver. Yo le estoy, perdóneme, Carlos, yo no estoy diciendo que está... Está casi confirmado. Está casi confirmado. Yo le digo que, a ver, en las encuestas profesionales serias, no las que mandan a ser algunos interesados de la provincia de Santa Fe, si Cobos es candidato, le gana tranquilamente a Hermes Wiener, lo que haría que se pondría, digamos, en ejecución el plan B para Wiener. Es decir, Hermes Juan, Hermes Juan, sería el candidato gobernador... A ver, a ver, Delicia, nos conocemos, ¿no? Pero, a ver, usted no sería candidato gobernador porque lo que no quiere es no darle la posibilidad a Lichy que sea candidato gobernador y con la excusa de que podemos perder la nación o podemos perder la provincia si se arma lo del justicialismo. Hermes Wiener sería candidato gobernador y no a presidente de la república. Y seguramente puedo ser candidato a lo que quiera, ¿no? Sí, a eso sí. Nosotros lo conocemos. Más conociéndole la forma que tiene usted de imponer sus ideales, seguro. No quiere imponer nada. Usted me quiere embarrar la cancha. No, yo le digo la verdad. A ver, usted dice blanco y es blanco. No hay forma que nadie se atreva a discutirle. Perdón. ¿Qué pasa? Hablando de blanco y de que nadie se atreva a discutirle. Tengo otro recuadro, como dice la Nata. Un recuadro, así. A mí me dicen fuentes muy cercanas a un senador. Al senador Giustiniani. Que hay un convencimiento de presentar batalla el año que viene. A ver, no. A ver. Sí, sí, sí. No por fuera del Frente Progresista. Pero que digamos, Giustiniani no se va a quedar mansamente a terminar su mandato. Bueno, muchachos, muy rico todo. Me voy. Se lo preguntamos en Sin Mordaza aquí, cuando estuvo el día viernes, le dijimos, usted va a ir, vamos a presentar candidatos en todas las líneas, vamos por todo. Es decir, va a haber candidato a diputado, va a haber candidato a senadores, va a haber candidato a gobernador. Y yo creo que es un poco la devolución de la atención de lo que está haciendo Hernán y vino con él, que lo tiene en capillas castigado. Hoy se conoció una encuesta que lo da Giustiniani como el candidato con más intención de voto en la ciudad de Rosario. Se lo dije yo también en el programa. Se lo anticipé, porque le dije, usted está mejor para la ciudad. No sé, le dice. 19% para Giustiniani. No, pero, a ver. No, bueno, tampoco, hermano, esto parece una novela, te quiero Rubén. No, te quiero Rubén. Acá lo que digo es que Giustiniani está dispuesto a complicar en la vida el socialismo. ¿Por qué? Porque también ha crecido en esa encuesta que usted está haciendo referencia. Ha crecido en la encuesta. Bueno, pero hay un sector del radicalismo que va a jugar como jugó con Pablo Oliver la otra vez también dentro de la interna de la sociedad. Bueno, Barleta está haciendo un trabajo, si ustedes ven, está visitando Ciudadano. Por fin, pueblito por pueblito. Porque está copiando la metodología de masa, de arreglar con las bases y no con los dirigentes. No quiero arreglar con los diputados que representan a estos dirigentes. Entonces, quiere arreglar de forma directa con los intendentes, los presidentes comunales y armar la estructura para el 2015 con esa gente. Y si se suman después los diputados, que se sumen. Pero las bases las quieren. En ese mismo tono, Jorge Geno y en la radio nos dijo lo siguiente. Hizo un destaque de todo el radicalismo, pero nombró a tres intendentes. Raimundo, Palo Oliver y Tomé. Palabra de Jorge Geno, creo que Mariana estaba allí al aire. Es decir, hay mucha expectativa, como vos decís, Carlos, de ir a hablar directamente con la gente. No esta cosa, bueno, viene, nos sentamos, después vemos. No, no. A ver, vení. A ver, hablemos, a ver qué pasa. Porque me parece que todo el mundo está conteste de que en el 2015 va a haber una gran fragmentación. Y el nombre de Raimundo no es nuevo dentro de lo que es el radicalismo en la provincia. No solo en lo nuevo, creo que el nombre de Raimundo es un nombre con matices que va a empezar a jugar en alguna cuestión. Ahora, también digo lo siguiente. En este tipo de desafío va a tener mucho que ver las posturas de los diferentes partidos. Del CED se lanzó a gobernador ya. Porque decían que ya, ya está, ya está, ya está. Sí, en cualquier momento. A ver, todo el mundo después del Mundial. Y yo creo que esta decisión, por eso le pregunto a Ermer Juan, si va a ir directamente a lanzar su candidatura a presidente o va a esperar que se acomode un poco la jugada. A ver, Ermer, contéste. Mire, indudablemente creo que le voy a contestar. Usted está queriendo saber si voy a ir para presidente o para gobernador. Sí. Bueno, ya le voy a contestar en su momento, ¿no? Indudablemente se lo va a saber. Pero, a ver, pero usted le tira a Santa Fe, ¿no? Bueno, indudablemente, ¿no? Sí, un hombre de raja. Mire, a mí me interesa el común de los argentinos. Me interesa el bienestar de todos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Sabe qué pasa? A ver, Ermer, uno ya lo empezó a conocer como hombre de la política. Y creo que en un programa colega, Marona entrevistó a Capielo. Y Capielo, lo que yo vengo diciendo hace dos años, cuando le dijo a Lichy, el mejor candidato que tiene ese ritmo es Lichy. Dije yo, bueno, a la parrilla Lichy, no va a ser nunca candidato. Es él, lo mandó para que juegue, pero en definitiva él se va a preparar. Yo creo que Ermer, Juan, va a ser candidato. Y díganlo una vez por todas porque hay mucha gente que está con expectativa, que quiere armar. Quiero ver qué va a pasar con Lichy. Nosotros lo conocemos, Delicia. Yo lo conozco. Sí, se conoce. Yo lo conozco a usted, Delicia. Sí, ya sé, bastante. Me estoy viendo sus intenciones. Usted quiere que yo, digamos, entre en algún conflicto. Claro. Lo que pasa es que usted le costumbra a último momento bajarle la palanca. La palanca. La palanquista al pobre Miguel. Va a quedar, Miguel Lichy. ¿Qué llama Miguel Lichy? Mire, Miguel dijo lo siguiente. A ver, ¿qué dijo? Yo lo llamé por... El otro día lo llamé y le digo, Miguel, ¿vos tenés algún inconveniente? Me dijo ese. La verdad que sí, que la ciudad de Rosario está muy linda, ¿no? Que nosotros podríamos volver a ser intendentes y podríamos... También podría que pueda tener candidatura a gobernador también. Uno se dedica al bienestar común de la gente, ¿no? Y trataríamos de estar donde la gente quiera, ¿no? Me parece, me parece senador respetuosamente. Yo le tengo mucha estima al senador. No, no, para mí. Mucha estima. Pero me parece que le va a quedar la nueve media a media sin traje. Y no puedo cargar si lo limpian, ¿no? Es para eso. Me parece. Arriba de la nube de la corbata. Uno se debe a la gente, uno se debe a la ciudad de Rosario. Creo que la ciudad de Rosario está muy linda. Uno la camina y le hemos dado un... Vos, Riki, ¿sabéis qué? Un buen buitresante. Le digo, usted está recorriendo la provincia... Es una plaga de langosta, Rosario. Está lleno de tipo de... Está recorrido la provincia. Está la fiesta del zapallo, del caracol, cualquier cosa. Y aparece ahí, no sabemos por qué. yo le voy a dar un anticipo Clara está compitiendo para reina de varias fiestas es muy interesante una preciosa mujer creo que no es un comentario acertado es una situación que a mí me quedó al contrario, es un halago a Clara creo que es una situación clara la que usted está pronunciando, pero para mí más clara queda la situación cuando dejamos aclarado el asunto aparte acá en este programa no nos metemos las cosas hacemos Pensa Amarilla y tampoco hacemos como uno morado no, me temo en la vida particular de cada uno pero no, no